Cuando tengas 17 años, no te preocupes por los comentarios de los demás. Cuando tengas 17, elige lo que te apasione, porque será lo que hagas por el resto de tu vida. Eres muy valiente, demuéstrale al mundo de qué estás hecha. Tómate todo el tiempo del mundo, piensa realmente a qué te quieres dedicar. Tú quieres ser médico. Es verdad, medicinas son muchas horas de estudio. Pero vale la pena el esfuerzo por salvar una vida. Tienes que sacrificarte, esforzarte estudiando. No escojas tu universidad únicamente por su nombre o prestigio. Investiga planes de estudio, lo que te ofrece cada universidad y todos sus beneficios. Acude a vivencias vocacionales, estas te ayudarán a escoger la mejor opción para estudiar. Busca la facultad que tenga todas las acreditaciones, esa es la buena. Recuerda que la prepa se quedó atrás. Sé que todo será un gran cambio para ti, pero no te preocupes. Al estudiar te da oportunidades y te abre las puertas. Hazlo. Cuando tengas 18, no tengas nervios de entrar a la universidad. Estás estudiando la carrera que querías. Apenas van dos semanas. Sigue con tu sueño. Va a haber mucha gente y no vas a conocer a nadie. Te va a dar miedo que te regañen. Te va a dar miedo que te equivoques. Los primeros años te van a ser muy pesados. Tienes que estudiar cosas que no sabes dónde están, que no sabes cómo funcionan, que no sabes si algún día las vas a utilizar. Si tienes duda, pregunta. Es el tiempo para hacerlo. Te espera mucho. Tienes un gran futuro. Vienen muchas cosas buenas. Vas a conocer nuevos amigos, los cuales van a ser tus hermanos el resto de la vida. No temas, escogiste una carrera que te hará muy feliz. Haz hábitos de estudio. Tus primeros libros mínimos serán de 400 páginas. Pero no te olvides de tu vida social. Siempre hay tiempo para divertirte. Date un descanso. No te olvides del uniforme. Cómprate dos batas. Ya sabes qué te puede ocurrir. Otros quisieran estar en tu lugar. No lo desaproveches, por favor. Cuando tengas 19, ya terminaste tu primer año de estudios. Cuando tengas 19, no te olvides de tus clases de primer año. Es lo más importante. Son tus bases. Cuídate. Desayuna, come y cena. Te vas a sentir mucho mejor y rendirás mucho más. Mejora tu letra. Porque en los días de mayor cansancio, ni tú te entiendes. No creas que medicina es solo para desvelarse. Sal más. Disfruta más. Siempre hay tiempo para todo. No porque te desveles una noche antes del examen, significa que estás mejor preparado. En un par de horas, todo se te habrá olvidado. Al terminar tu segundo año, vas a hacer el examen de ciclos básicos. No te detengas. Repasa diario. Tú puedes. Cuando tengas 20, siéntete feliz. Estás a la mitad de cumplir tu sueño. No desgastes tu cuerpo tan rápido. Todavía tienes un largo camino por recorrer. Ya estás a la mitad de la carrera, pero no te olvides de tu familia, en especial de tu mamá. Cuando tengas 20 años, nunca dejes de hacer deporte ni de ver el fútbol. Eso te ayudará a continuar con tus estudios y a retomar fuerzas. Vive la universidad y la carrera. No en la universidad y a la carrera. Leer, leer y leer no lo es todo. Busca videos, busca a alguien más. Recuerda que todos tenemos diferentes métodos de aprendizaje. Este año van a comenzar las clínicas integrales. Aprovecha tus horas en los laboratorios. Aprovechalas mucho. Cuando tengas 21 años, ya estás cerca de una meta más. El camino que has recorrido ha sido largo. Había días que nunca parabas de estudiar. Pero siga adelante, que siempre hay cosas nuevas que aprender. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué ocasiona? Ten una mente crítica. No todo está en los libros. Lo que tú querías es lo que te está abriendo un mundo fascinante. Has quedado sorprendido con lo que has aprendido en anatomía, en fisiología, en infectología. Si tienes algún problema con alguna materia, no dudes en acudir con otro profesor por asesorías. Te sorprenderás lo mucho en que te pueden ayudar. Ten presente que de tu promedio depende el internado y el servicio. Recuerda que quieres ser médico para servir a los demás. Acércate a tus compañeros más jóvenes y ayúdalos. Tu último año de la uni. Se hace eterno. Pero disfrútalo. Vas a querer regresar. Ya estás a un paso del internado. ¡Échale ganas! Cuando tengas 21, el camino será un poco más complicado. Entrarás al internado de pregrado donde realmente encontrarás momentos duros, donde no vas a dormir, donde vas a tener excesivo cansancio, donde vas a aprender, sin embargo, muchas cosas. Elige bien tu sede de internado. Es una etapa estresante y cansada. Porque no sabes cómo tratar a un paciente. Porque eres el que se tiene que quedar de guardia. Porque eres el que el residente va a regañar o lo va a poner a hacer historias clínicas. Debes de estudiar y trabajar mucho. Tienes que dar todo por los pacientes. Si te tropiezas, no importa. Si te equivocas, no importa. En esta etapa es en donde se forma la estructura del médico futuro. Tu lab, tus libros y un buen café serán tus compañeros perfectos para una guardia. Tanto en el internado como en los primeros años de residencia, aguanta vara. Es algo que se acaba. No te quiero presionar, ¿eh? Pero ya no tienes mucho tiempo. Así que confía en ti y escoge ya tu especialidad. Acuérdate siempre la ilusión del primer día y cómo siempre querías salvar a todos tus pacientes. Quizás veas lejano el sueño de formar una familia, pero no seas impaciente. Todo llega a su tiempo. Lograste cruzar la meta. Cada día falta menos para que te llamen cardiólogos. Recuerda la primera vez que ayudaste a recibir un niño. Ahí supiste que querías ser pediatra. Estás en la especialidad. Haber pasado la ENAM no es cualquier cosa. Felicidades. Bienvenido a pediatría. Oncología. Cirugía plástica. Tu vocación era ser patólogo. Entrarás a la mejor residencia que hay para ser ginecólogo. Por los demás. Por ayudar. Por mejorar. Por salvar. Por eso estás aquí. Cuando tengas 27 años, no dejes de aprender. No tengas miedo y acuérdate en siempre tener un equilibrio entre tu familia y tu trabajo. Recuerda estudiar para ayudar. Recuerda estudiar para sanar. No te rindas. Estás a unos metros de llegar a la meta. Estás por terminar tu subespecialidad. Cuando sientas que no es una carrera para ti. No te va a ser felicidad ni victoria. No dormir. Estudiar y no ver resultados. Aislarte de tu familia por tu compromiso con la medicina te bloquean. En ese momento te tienes que detener. Tomar aire un instante y pensar que lo que viene es lo mejor que te va a pasar en toda la vida. La tristeza, el enojo, la frustración, pasa. Nadie dijo que sería fácil. Piensa positivo. Sí. Saliste de casa por conseguir tu sueño. Pero no dudes que con una sola llamada tu familia va a estar ahí, apoyándote, como siempre lo ha hecho. Conforme pasa el tiempo, la carrera se vuelve un poco más complicada. Apóyate en tus padres y en tus hermanos. Nunca te pueden faltar tu familia, tus amigos, tu novia. Cuídalos, porque no son eternos. Las personas que ya no están aquí contigo te van a acompañar desde el lugar donde estén. Si estás pensando en dejar la carrera por un mal semestre, por una mala nota, no lo hagas. Es parte de la vida. Cada día se te va a recompensar con una sonrisa de un paciente, con un niño que atendiste y que salió adelante, con una persona que le ayudaste inclusive a morir en una forma adecuada. Ten fe. Recobra la confianza en ti. No estás sola. Nadie es perfecto. Nunca terminas de aprender. No te preocupes. ¡Ánimo! Ser médico significa salvar vidas. Es una vocación. Es un estilo de vida. Es que tus pacientes tengan la confianza de contarte todo. Es amor a la vida. Es ser un instrumento de Dios para hacer su voluntad. Amas ser médico. No te imaginas haciendo otra cosa más que ser médico. Es tocar la vida de las personas y darles una segunda oportunidad. En cualquier lugar, a cualquier hora. La pregunta es, ¿ya estás listo? Cuando tengas 30, espero que sigas haciendo ejercicio, ¿eh? Cuando tengas 30, ¿estás lista para encontrar el éxito? Por fin has logrado tus sueños. Pero ¿sabes qué? Nunca dejes de estudiar. Terminaste todas las metas que tenías un principio. Ponte otras y siempre siga adelante. Fue un camino largo, ¿verdad? Pero hoy con orgullo, puedes decir, lo logré. Esto aún no termina. Aún queda mucho por hacer. Vas a tener a la mejor mujer del mundo a tu lado. Y mira lo que vas a tener. Tú mismo la vas a recibir. Y oírla llorar en tu pecho es lo mejor que te puede pasar. Cuando tengas 40, vaya, que rápida se pasa el tiempo. Médico, padre y amigo. Cuando tengas 40 años, comparte tu conocimiento. Enseña como te hubiera gustado que te enseñaran. Ayuda para que se puedan crear nuevas generaciones de mejores médicos. Ayúdalos porque están tan confundidos como tú alguna vez. Acuérdate que tú un día fuiste paciente. Y que los pacientes son personas iguales que tú. Parece que fue ayer cuando compraste tu primer estetoscopio. Los hijos, el esposo, el hospital, los deberes de la casa. Ya sé, no queda tiempo para ti. Pero mírate. Haces que todo haya valido la pena. No te olvides que quieres ser un médico. Honesto, sencillo y dedicado. Que no se va a fijar en el estatus social. Pero sobre todo, que siempre tenga hambre de conocimiento. Por favor, no cambies. A ti te operaron y lo hizo un doctor al cual le debes todo. No te olvides de dar las gracias por tener esta oportunidad. Estás estudiando esto para llegar a ser como él. No olvides que tratas con enfermos, no a las enfermedades en sí. ¿Recuerdas aquel paciente que te extendió la mano con los ojos llenos de lágrimas? Piensa en cada uno de tus pacientes como si fuera parte de tu familia. Aún hay más pacientes que te están esperando para que les cambies la vida. Todos estos años de esfuerzo, de dedicación, los vas a recuperar más adelante. Velo como una inversión a largo plazo, pero es una inversión que te rendirá frutos y te vas a sentir muy bien al final. Julio del 2014. Nunca lo olvides. Talía, ya eres médico. Y este es solo el inicio de una larga carrera. Lograste lo que tanto anhelaste. El camino fue difícil, pero lo lograste. Lo lograste. Estoy orgullosa de ti. Muy bien, Nadia. La hiciste. ¡Qué orgullo! Felicidades. Lo lograste. Buen trabajo. Estoy orgullosa de ti. Señora, pues, acabo de terminar la cirugía. Todo bien, por fortuna. Aunque a veces dudes que esto es para ti, este es tu sueño. Ten el valor y el coraje para lograrlo. Que siempre habrá alguien que te necesite. Vale cada segundo esta carrera. Nada te va a dar esta satisfacción. No tengas miedo. Atrévete. Te estamos esperando.